Tú eres la que quiero yo Dentro de mi habitación Tú sabes, ves haciendo que Te lo diré cantando Que tú sabes bien en lo que ando Llevo tiempo maquinando Toda pieza clave colocando Me tienes tramando Poco a poco el plan se me está dando Toma tu cintura y me acercando Va a pasar la noche en el mango, en el mango No te quiero, falta el respeto Pero todo eso que tú llevas ahí Mami, tú me tienes sexo Cuando te agarre voy a darte mil besos Voy a adorarte lentamente y en exceso Tú eres la que quiero yo Dentro de mi habitación Tú sabes, ves haciendo que Te lo diré cantando Que tú sabes bien en lo que ando Llevo tiempo maquinando Toda pieza clave colocando Me tienes tramando Poco a poco el plan se me está dando Pongo tu cinturina acercando Va a pasar la noche entera en mambo, en mambo En mambo tú y yo como queremos Aquí no hace falta na' pa' entretenernos Con una botella de ron o una champaña Y ya yo tengo el fundón que lo acompaña Así que cuando acabe esta canción Nos vamos pa'l hotel que pago yo Vamos a amanecer en perreo Prepárate que esta noche hay vacilón Yo te voy a dar mambo Te voy a dar mambo, mambo Toda la noche mambo, mambo, mambo Te voy a dar mambo, mambo Yo sé que tú quieres mambo Te lo diré cantando Que tú sabes bien en lo que ando Llevo tiempo maquinando Toda pieza clave colocando Me tienes tramando Poco a poco el plan se me está dando Pongo tu cintura y me acercando Va a pasar la noche entera en mambo, en mambo Mambo, te voy a dar mambo, mambo Toda la noche mambo, mambo, mambo Te voy a dar mambo, mambo Yo sé que tú quieres mambo, mambo Te voy a dar mambo, mambo Toda la noche mambo, mambo, mambo Te voy a dar mambo, mambo Yo sé que tú quieres mambo Dale Cris, dile tú Con tolo y hierro, ahora sí Henry, dime de ese expediente En mi habitación Entregarnos cuerpo entero Ay, sin preocupación Tú eres la que quiero yo En mi habitación Tú eres la que quiero Me quemas como fuego intenso Te juro que no miento Tú eres la que quiero yo En mi habitación Ay, lole, 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 lole Te dedico esta canción Contigo me quedo yo Así no Así no ¡Va el mundo! 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 Gracias.